Me encuentro subiendo en una plataforma de observación de vida salvaje aquí en Aérejo. Y quiero presentar hoy día especialmente una observación sobre el tema de radiestesia electrónica. ¿Han escuchado ustedes sobre radiestesia electrónica? Espero que sí, pero si no lo escucharon, hoy van a poder hacerlo. Este lugar, lamentablemente, creo que hay, es todo lo que muestra lo que hay acá, en alrededores. Vienen cazadores y en sus temporadas. Miren, ¿ven? Bueno, pero vamos a ver un poco lo que se trata entonces sobre radiestesia electrónica. Y un amigo, muy linda persona, Juan Pablo, él nos va a hablar un poco y nos va a mostrar. Me envió videos especiales sobre detección y buscando huecos, buscando tesoros con radiestesia electrónica. Y luego veremos en el video también muchas, muchas cosas más que yo he encontrado con péndulo aquí cerquita nomás. Así que observemos entonces de qué se trata. Vamos a escuchar entonces a este muchacho, mientras yo les voy a estar mostrando algunas tomas, ¿sí? A ver, Juancito, vamos a escuchar tu voz y también parte de lo que ustedes están haciendo con radiestesia electrónica. Y se trata nada menos que de aparatos AKS que buscan de forma electrónica porque se encienden. Este no sirve ya, pero les voy a decir muchas cosas sobre este. Escuchen. Saludos, Jorge. Buenas tardes y bendiciones de nuevo. Estos son dos de los varios videos que tomé con esa herramienta electrónica. Este no son videos editados, no son nada por el estilo. Son videos reales, videos reales. Este tengo otros, tengo otros videos ahí que tomé con otros dispositivos. Este, los voy a tratar de pasar a este teléfono para poderlos compartir. Este, pero no, hombre. Es una, fue una experiencia maravillosa ahí. Donde estás con esa herramienta de radiestesia electrónica. Girándola, girando totalmente, girando totalmente en horizontal. Y le digo al camarada este, a Javier, le digo, ponla de lado. Y voltea a verme. Le digo, ponla de lado, no te preocupes. La pone de lado. En forma vertical. Y pensó que sí iba a detener. Pero no, para nada. Detuvo un poquito su velocidad. Pero, no, 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 no. Sigue girando totalmente a mucha velocidad. A mucha velocidad y estando girando en vertical. Es muy difícil que una herramienta trabaje. Ahí el triángulo, las varías en L. Cualquier herramienta te da una sorpresa. Una lectura inolvidable. Tú, mi estimado. Muy bien. ¿Qué le está pareciendo? A mí me parece muy interesante. Porque yo descubrí en realidad unas cuantas cosas sobre lo que es radiestesia electrónica. Resulta que este aparato tenía, o si usted lo compra, trae otro aparato que transmite y recibe lo que éste capta. ¿Sí? Puede ponerlo para buscar oro. Puede ponerlo para buscar plata. Algún diamante. Cosas así. Muy bien. Lo problemático de este tipo de cosas es que pueden detectar hasta 18 o 20 metros de profundidad. Y 800 metros o más de distancia. Entonces, si usted fue y encontró algo y si está bien profundo, tiene luego que regresar porque no todas las cosas están sobre la superficie o a unos cuantos centímetros. Ese es uno de los problemas, pero también es una ventaja de saber que puede encontrar algunas cosas muy, muy del pasado y muy importantes. Una vez, a mí, después de tanto uso, tenerlo a veces, lo usaba a veces, las baterías se van agotando y cuando ya las cargaban no retenían la carga. Así que decidí desarmarlo, lo rompí y digo, oh, voy a hacer una varilla de radiestesia. Y esta es una varilla de radiestesia apagada y también prendido. Trabajan como varillas de radiestesia. Hay personas que no les funciona y dicen no, el suyo es chino o yo compré y no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque usted no hace andar tampoco varillas ni péndulos. Hay un problema que debe investigar usted en nuestros videos. O sea, dice por qué razón no puede mover péndulos en las personas en videos anteriores. Así que busque, investigue en nuestros videos. Viajeros de la historia tienen muchas cosas que le enseña a usted. Bueno, sobre ese tema lo habla una experta en el video anterior, una experta en radiestesia, una señora de Colombia. Y ella conoce mucho de eso y vea completamente con atención y va a encontrar por qué usted no mueve varillas o también péndulos. Muy bien, al quitarle yo todo lo que es electrónico, tenía espacio aquí para ponerle como testigos, objetos de monedas, de plata, lo que sea. Pero a veces no es necesario tenerlo precisamente aquí. Eso varía mucho en las personas. En unas personas les funciona aquí dentro y a otras personas les funciona teniéndolo en la mano. Supongamos, mire qué hermosa moneda. Esta es pura plata, pura plata. Esta es plata fina de 999 de graduación. Una onza. Esto me regaló una hija que un señor buscador de tesoros aquí en Aira Puebla le regaló cuando fue a su trabajo. Y le dio dos, ya me va a encontrar la otra. Quería hacer un anillo con esta. Mire, ya se la voy a mostrar bien, tremendo, ¿no? Bueno, entonces, si usted lo pone, lo tiene acá como testigo para buscar y le hace acordar que usted tiene algo de plata. Más que nada, la mente está buscando y analizando y enviando señales para ver si hay algo más parecido de este metal. Eso es lo que funciona el testigo. El testigo no atrapa las ondas del mismo material que usted busca, sino que le recuerda esto a su mente. Su mente es la que o acá tengo plata o aquí dentro tengo oro. Los dos por tres viene el pensamiento y se va afinando, se va canalizando hacia donde hay oro. Si hay, esto no fabrica oro. Ninguna cosa fabrica oro. Si no hay, no hay. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahora nos explicamos. Sí, una de las cosas que también tenemos que saber sobre la anestesia es que miren las abejas, avispas de todo. Tenemos que saber que hay lugares de la Tierra, porque la Tierra no es completamente esférica, tienen grandes variaciones y por eso hay variaciones en las ondas electromagnéticas que está mandando y nosotros recibimos. Sí, y entonces, para que tenga una idea, en un momento usted tira algo en cierto lugar, tira algo al suelo y cae a cierta velocidad. Sin embargo, usted va a otro lugar y cae más despacio, demora milésimas de segundos, más o menos. ¿Por qué? Por la fuerza de atracción gravitacional del planeta. Y por eso hay variedad, hay variación en todo lo que es la anestesia. No podemos decir, es como todos, muchos dicen, no, tiene que ser así, así, así. No, señor, perdónenme usted que enseñe esas cosas. A cada uno le funciona diferente. ¿Me escuchó? A cada persona como usted le funcionará diferente. A usted le va a funcionar diferente que a mí. Y a mí me va a funcionar diferente. Porque somos dos personas diferentes con aptitudes o desarrollo emocional, mental y de electricidad de nuestros cuerpos diferentes. Así que sigamos aprendiendo a un viajero de la historia sobre la anestesia. Vamos a tener mucho, mucho material que usted no escuchó en ningún lado porque tenemos, no solo hablamos, sino que mostramos. Y a veces a la enseñanza no tienen que mostrar cosas, pero en nuestro caso tratamos de mostrar. Si decimos que ahí hay oro, vamos a escarbar y sacar el oro y mostrarles el oro a usted. ¿Entiende? Así que, bueno, vamos a ver ahora un poquito de lo que yo encontré con un péndulo hace poco, con el péndulo que me dio Juan Pablo. Ahí lo va a ver actuar y hemos encontrado cosas. Y ¿sabe qué? Encontré dos cosas muy importantes para mí aquí en Idaho, hechas en Idaho. Encontré una navaja fabricada en Idaho y busqué los precios porque son, se pueden guardar, se pueden vender antiguas. Encontré, ahora les voy a mostrar, mire, más de 600 dólares el precio de esa clase de navajas. Y son fabricadas en Idaho desde hace muchísimos años. Ya se fue por todo el mundo también. Pero aquí fue el inicio de la fábrica de esa navaja, de esa marca, buenísima. Entonces también luego yo no conocía esta marca de gaseosa. Mire, hermosa botella, hermosos colores. Yo trabajando con el péndulo y empecé a escarbar, la rompí, rompí una. Me pongo a investigar su nombre y también es hecha en Idaho. En Idaho. ¿Qué les parece? Fueron dos cosas para mí muy valiosas, aunque son pedazos de vidrio, porque yo lo destruí sin saber que había una botella ahí. Pero de todas maneras, mire un poquito la historia de esta marca de gaseosa de Idaho. Nigel Beverage Company comenzó el 20 de septiembre de 1895 cuando John Henry Nigel, de 26 años, compró la Soda Water Company del condado de Ada por 700 dólares. Muy bien, también quiero abordar un poquito la historia de este tipo de navajas hechas aquí en Idaho. Mire, mire. Back Knives es un fabricante estadounidense de cuchillos fundado en Mountain Home, Idaho, y ahora ubicado en Post Falls, Idaho. La compañía tiene una larga historia a través de cinco generaciones de la familia Back desde 1902 hasta la actualidad. Back Knives fabrica principalmente cuchillos deportivos y de campo, y se le atribuye la invención del cuchillo de caza plegable y popularizándolo hasta tal punto que el término cuchillo Back se ha convertido en sinónimo de cuchillos plegables, incluidos los fabricados por otros fabricantes. Muy bien, lo que quiero hacer ahora es probar un poco en este lugar el péndulo que le puse de nombre Juan Pablo. Así que vamos a ver, Juan Pablo, qué encuentro aquí. No hay más que cartuchos de escopetas, algunas balas, algunos casquillos de balas, y es lo que va a encontrar, porque eso es lo que hay, ¿entiende? No diga que los péndulos no andan o las varillas no andan cuando usted no encuentra algo, porque donde usted busca, no hay lo que usted busca. Son sectores, en este caso de cazadores, y vamos a encontrar balas, ¿sí? Vamos a encontrar cartuchos vacíos y llenos. Por eso tengo mucha precaución aquí, porque hay muchos cartuchos que no están martillados, que están nuevos, y si yo lo doy con el pico, puede sacarme la cabeza uno de ellos. Así que ando con mucho cuidado y me quiero ir a otro lado. Así que sepa, ¿eh? Sepa que si no hay y no trabaja, está bien, está funcionando. Bueno, les voy a mostrar, esto es increíble, el sendero de Oregon, donde vinieron miles de personas. En 20 años luego se empezaron a hacer ferrocarriles y caminos en los caminos reales, o llamados, más llamados acá, caminos reales. En realidad, fueron caminos donde la inmigración de todo el mundo vino hasta Oregon, de cinco estados. Así que les voy a mostrar detrás mío, hay un cartel que aquí anuncia que estamos, en realidad, en el área donde anduvieron los inmigrantes, con sus carretas, sus familias, murieron muchos en el camino, otros se mataron. Bueno, una larga historia de mis videos anteriores, hay mucha historia de estos, de estos caminos, estoy buscando cosas ahí. No puedo creer lo que encontré, esto fue por primera vez que encontré algo así. No conocí a este lugar. Los voy a grabar así. Estos colonizadores que es de Inglaterra, 1834, 1835, perdón, 55. Miren, 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 qué precioso monumento. Los costados tienen dos armas, dos rifles de esa época, y también tiene atrás un arco. Esto es fantástico, esto es fantástico, esto es fantástico. Miren, debe haber más cosas aquí. Seguramente hay hasta tesoros enterrados en este lugar. Voy a venir con tiempo y con memoria en mi teléfono porque no tengo que dejar de ver esto. Miren el lugar, cómo continúa. Este lugar hay que trabajar duro, con paciencia, pero no con el calor que está haciendo en este momento. Creo que transpiré como 5 litros. Tengo que reponerme. Si no, voy a quedar acá muerto. Miren, miren, de allá yo venía, ¿no? Me fui para allá, para acá. Estuve un rato acá, estuve un rato aquí, de allá. Y ahora me estoy regresando y veo, y veo, pero sos mío. En el medio de la calle esta cosa, yo lo dejé, me olvidé. Lo había dejado aquí para guardarlo y después arranqué y me fui. Yo vine de por allá lejos con esto y se cayó acá y nadie lo encontró. Nadie lo vio. Qué loco, ¿no? Qué desastre este Jorge. No, 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 no. No puede ser. Cada vez está más loco. Miren, miren. De allá viene con esa cosa metida ahí, se cayó acá. Y yo me fui, me fui. Vino todas estas camionetas, vieron otros, se fueron. Y lo dejaron ahí. Y no, eso dice, debe ser del loco del automarillo.